Mi nombre es Fanny Guerrero, yo soy ingeniera electricista, actualmente cuento con una especialización en Gerencia Empresarial y una maestría en Administración de Empresas, tanto el pregrado como el posgrado lo he hecho en la Universidad Tecnológica de Bolívar, con lo cual me siento muy orgullosa de mi alma mater. Me he desempeñado toda la vida en cargos relacionados a mi carrera, cargos técnicos, y he tenido la oportunidad de ir teniendo un desarrollo profesional en el sector privado y en el sector público y soy una persona bastante activista desde el punto de vista cívico y genial y pues en ese sentido tengo la oportunidad de participar en varias juntas directivas del país que básicamente promueven el desarrollo empresarial y la competitividad de la región. Soy madre de dos niñas, tengo segundo matrimonio y actualmente pues estoy en medio de esta coyuntura, digamos reorientando todas mis actividades y toda la forma de hacer las cosas para salir avante en esta coyuntura de carácter mundial que por supuesto a Carta ajena no le está haciendo ajena a la situación que se está viviendo. Bueno, a mí desde muy pequeña me gustaban los números, lo que nosotros antes decíamos como que el gusto por los números, que iban bien en matemáticas, en física, y había como una asociación de ideas que cuando a uno le iba bien en esas materias pues como que la tendencia era estudiar ingeniería. Mi padre es ingeniero y pues también veía como ese enfoque profesional y en ese sentido pues me incliné, tenía claro que mi futuro profesional debía estar relacionado con una carrera de ingeniería y después ya como pues por ponerme algo más desafiante, cuando entré a la tecnológica, cuando fui a la tecnológica de Bolívar pues tuve conocimiento que la ingeniería eléctrica era pues con la carrera que más demandaba como mayor reto, con mayor desafío, pero tenía fama como de ser más compleja, más difícil. Entonces yo dije, esa es la que a mí me gusta y en ese momento casi que sin ninguna lógica técnica, sino pues más intuitiva, partiendo que me gustaba la ingeniería, me incliné por la ingeniería eléctrica de la cual desde ese momento hasta la fecha vivo orgullosa de esa profesión. La vida me ha dado a mí pues como muchas clasificaciones desde el punto de vista de desarrollo personal y profesional, tal vez por el paralelo que he hecho entre mi vida profesional y mi vida cívica y gremial. Eso digamos que complementado me ha permitido tener una visión de desarrollo de mi carrera, no solamente pues desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista de cómo una carrera se puede poner, o cómo un desarrollo profesional se puede poner al servicio de una comunidad, de un gobierno y pues transversalmente aportar a los desarrollos de la misma. Esto sumado pues también a la oportunidad que he tenido de trabajar en el sector privado, en el sector público, pues yo estuve en el gobierno nacional, en la entidad escrita del Ministerio de Minas y Energía. Entonces esa combinación también de trabajar en lo privado y en lo público y también de trabajar como empleada y como empresaria, pues me han permitido como tener muchos matices profesionales que hoy me han puesto en un nuevo desafío y es que estoy en el propósito, en el desarrollo de crear un gremio de la ingeniería eléctrica. Actualmente en Colombia y en especial la región Caribe ofrecen muchas oportunidades en materia de generación de energía, sobre todo en el campo de las energías renovables y también ofrecen muchas oportunidades en el campo del desarrollo energético, entendiendo la energía no solamente como la energía eléctrica, sino la energía de hidrocarburos, la parte de gas. Cuando uno ve todas esas cosas, ve a Colombia como un destino de oportunidades para los inversionistas y actualmente estoy creando, desarrollando una iniciativa de crear la promotora de inversiones del sector energético con una visión gremial, de tal forma que podamos a través de esa promotora incentivar a Colombia como un destino de inversión para el desarrollo de proyectos eléctricos. Entonces, eso es como que sumando la combinación de muchas cosas que he hecho, que he tenido la oportunidad de participar y que me han dado como la visión 360 grados de combinar lo público, lo privado, lo técnico, lo gerencial, lo gremial, lo cívico. Pienso que con ese proyecto que estoy desarrollando, que va en paralelo a mis funciones profesionales y empresariales, que actualmente las desarrollo en el campo de la consultoría, estoy, digamos, enfocada en eso y pensando y convencida que va a ser un espacio para dinamizar el sector y para dinamizar la economía, porque pues al mostrar las potencialidades del sector seguramente que van a haber más inversionistas tomando la decisión de venir a Colombia y en ese sentido pues nosotros como técnicos, como desarrolladores, desde nuestra ingeniería, desde nuestra capacidad de hacer proyectos, de gestionar proyectos, vamos a tener más oportunidades de desarrollar. Ese es mi enfoque actualmente y es donde tengo pues como metida toda mi pasión. Esta iniciativa que hoy está pasando de ser iniciativa a hacer ya un proyecto y si las cosas funcionan como esperamos y las tenemos programadas y es que en segundos en el día tengamos creada la promotora, considero que un logro bien, bien importante es poder dejar a la sociedad un aporte, una entidad donde se puedan visibilizar las oportunidades que ofrece Colombia, la región Caribe para desarrollar el tema energético y a partir de ello no solamente desarrollar digamos un territorio, la economía de un país, sino en especial para el sector energético que es donde pues nosotros, los técnicos, concluimos y ahí pues vamos a tener más oportunidades o vamos a dejar a través de la promotora la capacidad de que haya más oportunidades empresariales y profesionales. Además que con esto pues vamos a lograr dinamizar la economía en un nuevo renglón, dado que pues hoy los proyectos energéticos sí se desarrollan y hay unas apuestas bien interesantes pero lo que queremos es que esto se haga a un mayor ámbito, con un mayor desafío de tal manera que el país abra una nueva apuesta económica y a través de ella puede haber generación de empleos, crecimiento del público. Pues pienso que esta entidad en que en principio una entidad técnica y gremial realmente tiene unas incidencias de carácter social al permitir pues un desarrollo económico en los territorios, un crecimiento de empleos y un posicionamiento del sector. Pues las inclinaciones a las carreras no debe ser un tema de género, las carreras deben estar abiertas para todos, hombres y mujeres. Sin embargo veo muy importante que las mujeres en la ingeniería aportamos mucho sensibilidad, mucho espíritu social, mucho espíritu cívico. Las mujeres por naturaleza nos caracterizamos por tener una fibra más humana sobre los proyectos que abordamos y yo creo que eso en el mundo de la ingeniería, esa combinación o ese toque es importante llevarlo a los proyectos y por eso creo que las mujeres jugamos un rol bien importante en la ingeniería. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!